Bienvenida, bienvenido a otra de las meditaciones almágicas. En esta meditación iremos sanando heridas, dolores, todo tipo de dolencias que a diario nos aquejan. Que nos molestan, que son piedras que no nos permiten avanzar en nuestro camino. De la única forma que podemos quitarlas, es detectándolas a dónde están, por qué están. Entonces, para comenzar, podemos acostarnos, podemos sentarnos en una forma muy cómoda. Ahora, vamos a cerrar los ojos, así, muy bien, de una forma muy relajada, bien cómodos. Si estamos acostados, pondremos la espalda recta, con las manos hacia los costados, y mirando el techo. Si estamos sentados, en una posición recta, con las manos en el regazo, pero siempre muy cómodos. Recordemos, que vamos a relajarnos. Y para ello, comenzaremos respirando, por la nariz. Muy lentamente. Exhalamos por la boca. Nuevamente. Seguimos respirando y tomando por la nariz. Y nos vamos relajando cada vez más. En un momento, te pediré que tomes el aire por la nariz, y lo retengas. Inhalamos por la nariz. Retengo uno. Y exhalo por la boca. Muy bien. Nuevamente. Inhalamos salud. Retengo dos. Uno. Y exhalo todo el malestar que tengo. Muy bien. Nuevamente por la nariz. Inhalamos salud. Retengo. Tres. Dos. Uno. Y exhalamos todos los malos que tengamos por dentro. Lo estás haciendo muy bien. Inhalamos paz. Retengo. Retengo. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y exhalamos todo lo malo que nos haya quedado. Una vez más. Inhalo. Alegría. Ahora, retengo 5, 4, 3, 2, 1, y exhalo toda la tristeza que nos haya quedado acumulada. Ahora, lo estás haciendo muy bien. Ya podemos respirar normalmente. En un momento, verás como de nuestro cuerpo comienza a salir luz. Porque somos luz y en ella nos podemos transformar cuando querramos. Siempre con los ojos cerrados y respirando muy profundamente. Y ahora, nuestro cuerpo comienza a iluminarse. Con una luz que solo vos podés ver cuál es el color. Señor, esta es tu energía. Es la que emanas. ¿De qué color es? Y se eleva por sobre nosotros. Está aproximadamente a unos 20 centímetros nuestro. Tiene nuestra forma. ¿Puede sentir el calor? Y ahora, comienza a concentrarse en un punto. Y cuanto más pequeña es, más concentrado es su poder, es su energía. Ya que esta energía es la que nos ayudará a reparar todas esas dolencias que tenemos. No reprimas ningún sentimiento. Si tienes que llorar, llora. Si tienes que bostezar, bosteza. En estos puntos, es muy común que nos comience a picar todo el cuerpo. No importa. Por cada una de estas situaciones, nos iremos concentrando cada vez más. Y ahora esta luz, comienza a recorrer, nuestro cuerpo, desde los pies, hasta la cabeza. Como si fuera una órbita. Sentimos como esta energía va recorriendo todo nuestro cuerpo. Y se detiene en nuestros pies. Girando a través de ellos, relajándolos. Y reparando todo malestar que tenga. Siente como se reparan nuestros pies. Que tan olvidados los tenemos. Y nos sostienen día a día. Los tobillos. Como un hermoso masaje. Reparador. Y continúa respirando muy suavemente. Y ahora recorren nuestras pantorrillas. Siente como se van relajando. Siente como se van relajando. Y no es nada. No es nada. Siente como se van relajando. Y que nos aporta todo lo necesario para la salud. Y sigue recorriendo nuestras piernas. De un lado hacia otro. En nuestros gemelos. Nuestras rodillas. Siente como estas rodillas castigadas por tanto trabajo, por nuestro sobrepeso. Por tantas cosas que soportan, se van reparando y continúa por los muslos. Qué bien que se siente. Cómo relaja el cuerpo. Esta es nuestra energía. Solo debemos proyectarla hacia cada uno de los puntos. Y recorre nuestra cintura. Nuestra espalda y el abdomen. No reprimas nada de lo que tu cuerpo pide. Ya que si el cuerpo lo pide y la luz lo repara. Ahora, el cuerpo debe reaccionar a esta reparación. Y continúa hacia el pecho. Hacia la espalda. Hacia los hombros. En ese punto exacto donde te dolía. Donde teníamos un nudo. Nuestra energía la repara. Y en el cuello. En el cuello. En las vértebras del cuello que tanto nos molesta. Que a veces hasta nos mareamos. Por las cervicales. Y ya estamos en la cabeza. Y ya estamos en la cabeza. Siente como el calor de la luz. Nos relaja la nuca. El cuero cabelludo. La mandíbula. Siempre tan tensa. Nuestros párpados. Y abriendo un poquito la boca. Esta luz. Ingresa a través de ella. Pero ahora. Podremos ver. Y sentir. Todo lo que la luz. Recorre internamente. Así somos conscientes. ¿Cuál es la dolencia interna? Nuestra luz. Es nuestros ojos. Nuestros ojos. Harán visible cada una de esas dolencias. En este punto. Segundo. Serás consciente. Del dolor. De la molestia. De la contractura. Y de a poco iremos sanándola. Comenzamos por la cabeza. Observa. ¿Tienes algún sentimiento encontrado? Recuerda. Siempre. De reaccionar. Como tu cuerpo lo pida. Y seguimos tomando respiraciones lentamente. Y buscando. Que es esa dolencia que nos tiene. Mal. Hace tiempo. actualizalo. Tal. Hace tiempo. Tienes algún sentimiento. para que recorra todo tu cuerpo. O si tienes identificado ese dolor, que acudes directamente a esa zona y comiences a sanarla. Te dejo que recorras. 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 Y ya que recorras. Que hemos sido conscientes. Y ya que recorras. Y ya que recorras. Por este recorras. Y ya que recorras. volveremos. Y ya que recorras. Y ya que recorras. recorras. Y ya que 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 recorras. Respiremos muy lentamente. Sintamos. Esta energía reparadora. Qué bien que nos hace. recordemos que cada vez que querramos nuestra propia luz nuestra propia energía puede ayudarnos porque somos nosotros los que sabemos realmente donde está ese dolor y ahora respirando lentamente comenzaremos a volver muy lentamente y cuando llegue a 5 con la cuenta despertarás totalmente renovado muy feliz con muchas ganas de vivir uno comienza a moverte muy lentamente desde los pies hacia la cadera pero muy lentamente dos de la cadera hacia el pecho tres los hombros los brazos cuatro las manos los hombros cinco despiertas en perfecto estado de salud y en total armonía gracias por haber compartido esta hermosa meditación para curarnos para empezar a sanar recuerda que puedes suscribirte a mi canal y seguir cada una de nuestras meditaciones mi nombre mi nombre es Santiago Gorza y agradezco estos momentos compartidos junto a vos hasta la próxima energía puede ayudarnos porque somos nosotros los que sabemos realmente dónde está ese dolor y ahora respirando lentamente comenzaremos a volver muy lentamente y cuando llegue a cinco con la cuenta despertarás totalmente renovado muy feliz con muchas ganas de vivir uno comienza a moverte muy lentamente desde los pies hacia la cadera pero muy lentamente dos de la cadera hacia el pecho tres los hombros los brazos cuatro las manos los hombros cinco despiertas en perfecto estado de salud y en total armonía gracias por haber compartido esta hermosa meditación para curarnos para empezar a sanar recuerda que puedes suscribirte a mi canal y seguir cada una de nuestras meditaciones mi nombre es Santiago Gorza y agradezco estos momentos compartidos junto a vos hasta la próxima y hasta la próxima Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.